Música Bienvenida Célica de Retratos Íntimos, un gusto tenerte acá con nosotros Muchísimas gracias por la invitación, me encanta, me encanta este espacio lo que ustedes están haciendo con Retratos Íntimos y bueno, felicito a Pregón, a ese diario tan querido para mí, tan importante en mi vida ¿no es cierto? como ha sido el diario Pregón así que bueno, es realmente muy valioso lo que están haciendo ustedes y me siento honrada de que me hayan invitado, me sorprendió la verdad Bueno, muchas gracias, el honor es nuestro y ya vamos a indagar sobre tu historia con el diario y la de tu familia con el debate y el Pregón también, pero me gustaría comenzar a desandar tu historia desde el principio ¿Qué recuerdos tenés de tu infancia acá en Gualeguay? Y mirá, yo creo que si no todo, casi todo Bueno, te cuento la historia familiar nuestra Papá era de Victoria, Humberto Alarcón Muñiz Él vino a Gualeguay más o menos en el 29 o en el 30, no sé y ahí él fundó Voz Radical y trabajaba en Voz Radical Él la conoció a mamá, a los dos años se casaron y se fueron a vivir a Victoria Ahí nació mi hermano Mario, el mayor Después cuando mi hermano Mario tenía un año se vinieron a Gualeguay y ahí bueno, después a los dos años nace Beto mi hermano Luis Alarcón a los dos años nací yo y después de cinco años nació Jorge, mi hermano y bueno, mi infancia vivíamos en San Antonio 332 acá a media cuadra de la plaza de la iglesia de San Antonio así que en mi casa era una casa amplia, grande teníamos tres patios pero yo siempre dije que no teníamos tres patios teníamos cuatro porque el cuarto era la calle en aquel entonces no había tanta circulación de autos solamente pasaba el camión de don Héctor Dunat que salía a trabajar y después estábamos en la calle el día entero con toda la barriada los hijos de los vecinos jugando no dejamos un juego sin practicarnos la mancha, la escondida la rayuela, la esquinita hasta que después apareció la bicicleta y a mí me regalaron unos patines y empecé a patinar en la calle todo todo fue una infancia fantástica y después tenía aparte de ese grupo del barrio de los hijos de los vecinos tenía mis amigas de la plaza que eran las que vivían sobre lo que es actualmente Gregorio Morán ¿no es cierto? entonces mis amiguitas en aquel entonces eran Marta y Chichita Bascoy Susi Caraballo que ya fallecía como Marta Bascoy también Evalge Macay que vivía en la casa que actualmente vive Susana Zurdo y bueno las chicas de Rodríguez de manera que ahí llevábamos debajo de las araucarias sobre calle casi llegando a Gregorio Morán hay todavía algunas araucarias grandes que existen y bueno debajo de eso era nuestra casa entonces llevábamos el silloncito del que me habían traído los reyes un silloncito de mimbre las muñecas y era todo así había un gualeguay tan tranquilo de puertas abiertas de ventanas abiertas que no había temor de que alguien entrara sin permiso fue una época una época fantástica ¿no? y me gustaría profundizar en cómo era la relación con tus hermanos en esa infancia tan linda que tuviste eran muy pegados muy allegados vos sabés que sí sobre todo con Beto que me llevaba dos años ¿no? entonces con el que compartía los juegos infantiles Beto tenía una gran imaginación entonces siempre estaba inventando vamos a hacer tal cosa vamos a hacer una casita hace poquito le conté a una de mis nietas tenía que hacer un trabajo para la escuela y entonces me preguntaba ¿cuáles eran nuestros juegos en aquel entonces? entonces le conté que cuando yo aprendí lo que fue la llegada de Juan de Garay a estas tierras y la lucha con los indios y qué sé yo entonces con mi hermano Beto había llovido y entonces nos pusimos a jugar con barro entonces hicimos toda una fortificación las chozas y con los soldaditos de plomo y tenía otros también eran indios de plomo que eran chiquitos así bueno los hacíamos luchar pasábamos días enteros jugando que es lo que a mí me da pena estas generaciones de nuestros niños que lo único que tienen en este momento es el celular y con eso están el día entero y me da mucha pena porque pierden la posibilidad de practicar la imaginación y de tener así esa alegría íntima de los juegos infantiles y crees que la tecnología esta es una pregunta en relación al arte crees que la tecnología hace perder la creatividad necesaria para crear cultura bueno estamos hablando de cosas distintas me parece yo pienso que la tecnología sirve para determinadas cosas y nosotros mismos yo misma me doy cuenta del avance y de lo práctico que es tener un celular para comunicarse para las urgencias no sos una detractora claro y el arte también lo aprovecha el arte también lo aprovecha de distintas maneras no es cierto pero es así es así hay que encontrarle realmente la utilidad de cada uno de estos de estos artefactos nuevos me gustaría volver nuevamente a tu infancia y preguntarte por una persona muy especial todos conocemos la trayectoria de don Humberto pero a mí me gustaría consultarte sobre él no tanto como periodista y hombre de cultura sino como padre y como persona que recuerdos tenés de él y que significó él en tu vida además de ser tu papá obviamente sí, papá era una persona que era muy cariñoso pero también muy exigente con nosotros no este es lo que lo que lo que él buscaba lo que él quería era que nosotros nos cultivaba nos cultiváramos y tan es así que lo recuerdo viniendo de sus viajes porque papá este era inspector de seguros entonces tenía que viajar muy frecuentemente en aquella época que no había caminos este pavimentados realmente este cuando le agarraba la lluvia en Victoria o en o en Villaguay tenía que quedarse y esperar que le diera el camino para volver este entonces cuando generalmente cuando él volvía que nos traía de regalos libros este así que nos creamos por ejemplo leyendo El tesoro de la juventud que a mí me pareció una cosa extraordinaria los cuentos de de las mil y una noche y de todos esos cuentos de de Greenberg y bueno de manera que este después nos trajo El mundo pintoresco también otra colección que era fantástica y bueno y así fuimos nutriendo nuestra 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 biblioteca ¿no es cierto? Entonces él era era esa su preocupación este esencial me parece a mí que fue esa aparte cuando en el año 45 cuando se fundó el el diario Pregón una de las primeras cosas que hizo fue este convocar a distintas personas de la cultura de 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 guay este para crear lo que se llamó guay agrupación cultural y en los este yo tengo todavía este el libro de actas este el libro de la cuando se se crió digamos los fundamentos porque este se criaba se fundaba guay agrupación cultural y era por sobre todo darle la posibilidad a los a los niños y jóvenes de guay a que se cultivarán entonces en qué consistió el guay agrupación cultural tuvo mucho apoyo de de mucha gente que él convocó por ejemplo recuerdo este roberto vera cochea el doctor roberto vera cochea este estaba también este el doctor atelio daneri este antonio yañez personas que este significa don antonio arenas que era este también periodista este mucha gente el escribano chichisola mucha gente que aunaron esfuerzos para que eso se siguiera adelante se creciera no este y si se llegaran a cumplir esas intenciones esos objetivos de de guay agrupación cultural y te digo más entre los jóvenes que integraron las primeras comisiones de guay agrupación cultural estaba alfredo beira ve que tendría 18 años en ese momento más o menos este de manera que este fue una cosa una creación muy linda este muy fructífera tuvimos la posibilidad de estar en contacto con grandes artistas con grandes músicos este por ejemplo todos los años venía el pianista antonio derraco que era de primera línea era este antonio derraco era todos los años estaba en el colón por ejemplo este antonio derraco pia sebastián y también una gran pianista este y bueno este como es este sabaleta el arpista que fue nicanor sabaleta que fue el 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 arpista este más importante del mundo en aquella época él venía llegaba a buenos aires y se tomaba el tren a Gualeguay con su arpa venía a Gualeguay llegaba a Carbó lo esperaban en Carbó y lo y lo traían a Gualeguay en una oportunidad estuvo tres veces en el mismo año tres veces en Gualeguay con un club que yo me acuerdo que era fantástico porque se abrían las portadas del que dan al salón principal al salón de conciertos él daba por supuesto en el salón de conciertos y con las las los salones adyacentes estaban llenos también entonces era maravilloso maravilloso un silencio profundo un respeto increíble y yo era chica yo tenía me toqué el perdón me toqué el micrófono este yo era chica me me y y y empecé a amar la música de esa manera gracias a todos esos esos intérpretes que vinieron y que y que nos realmente nos regalaron este tanto arte no este bueno María Fuchs por ejemplo la bailarina de ballet María Fuchs solía venir a Gualeguay también este fue una una realmente una época maravillosa con entrada libre y gratuita por qué porque había personas de Gualeguay que aportaban dinero y hasta conservo un este una libretita de recibos en donde hay este las donaciones este de de distintas personas caracterizadas de acá de Gualeguay que habían donado dinero así que te imaginás que eso fue para nosotros fue maravilloso y eso fue lo que hace que mi este mi apetencia por estudiar piano y allá empecé a estudiar piano con Pura Cabrera que era la la maestra de música de piano y don Augusto Sebastiani que era el director del conservatorio Beethoven de Buenos Aires venía todos los años en diciembre a tomarnos exámenes así que este y así seguí estudié como ocho años más o menos me faltaba este el último año este para este para recibirme de profesora superior de piano pero ya estaba grandecita me había puesto de novia me había enamorado y tenía otros objetivos que primero habían sido el de seguir perfeccionándome en Buenos Aires este y bueno dejé todo y así pasó pasaron 67 años que nunca más toqué el piano y ahora y ahora he empezado a tocarlo de nuevo que bueno está muy bien a los ponchazos este eso este me me ha renovado me ha dado mucha mucha alegría mucha alegría que en definitiva esa es la función del arte ¿no? exacto imaginación alegría felicidad creatividad si así es cierto así que todos los días algún ratito este estoy en casa cuando quedo sola este estoy tocando el piano así que tus primeras interacciones con el mundo de la cultura fue primero a partir de la lectura gracias a los libros que te traía tu padre sí así es sí no me leía todo ya te digo a mí me encantaban las siestas por ejemplo cuando los otros los demás chicos protestaban por la siesta este a mí me encantaba porque en el momento que yo iba y buscaba el 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 tesoro de la juventud y buscaba los cuentos y leía y este y me tiraba en el en este en el hall de mi casa con una almohada en el suelo leyendo este bueno y después seguí este me acuerdo que la primera novela que leí fue María de Isaac ¿no? este para una semana santa me acuerdo patente porque en aquel entonces los niños se respetaba muchísimo semana santa entonces los niños este teníamos que quedarnos adentro ¿no? este y bueno y ahí llegó a mis manos María y este y empecé a leerlo me encantó lo leí en en la semana santa y después seguí leyendo bueno este todo lo lo demás este qué sé yo los los autores este franceses este Dumas por ejemplo Víctor Hugo este y bueno los autores rusos este dos dos y este y fíjate vos que cuando yo lo conozco a mi al que después iba a ser mi esposo a Mario Tamaño una de las cosas de las primeras conversaciones que tuvimos fue precisamente sobre nuestro gusto a la lectura él era un gran lector este y y bueno y coincidió en que estábamos leyendo más o menos los mismos autores entonces eso fue fue realmente fue maravilloso y su primer regalo que me acuerdo patente que iba llegando a la plaza con un libro y yo lo estaba esperando con mis amigas y el libro era un regalo para mí este el libro de de Lin Yutang este bueno no me acuerdo como se llama en este momento me emociona me emociona mucho me gustaría preguntarte sobre sobre Mario sobre esa historia de amor que recuerdos tenés de él como fue que que se conocieron si podés profundizar en eso si casualmente los otros días este alguien un amigo muy querido me preguntó exactamente lo mismo y bueno nosotros este íbamos al cine y del cine nos veníamos a la Águila la confitería Águila que era maravillosa no va a haber una confitería en Gualeguay no 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 maravillosa y este y bueno vinimos con nuestras amigas nos sentamos y este y en una mesa al lado este estaba Mario viste que cuando llegaba un muchacho nuevo a Gualeguay este todas las chicas lo miraban y entonces yo lo miro y estaba junto a un amigo muy querido Jorge Cerur que después le decíamos Pechito después se fue de Gualeguay estaba con él no sé nunca le pregunté cuáles fueron las circunstancias por la cual él se hizo amigo de Pechito pero Pechito era muy entrador así que a lo mejor lo vio una cara extraña nueva en Gualeguay y lo invitó a la confitería entonces estaban sentados al lado y yo lo miro y yo dije a este muchacho yo lo conozco y él me miraba porque estaba pensando exactamente lo mismo tan es así que después con el tiempo nosotros decíamos siempre dónde nos vimos dónde nos vimos y él llegó a la conclusión y nos hemos visto en otra vida me decía él pero después llegamos a la conclusión como mis abuelos paternos vivían en Victoria yo iba las vacaciones a Victoria me encantaba Victoria y ya tenía amigos en Victoria entonces nos hemos visto en la plaza entonces cuando yo le conté que yo cuando chica iba a Victoria bueno yo era chica también en ese momento tenía 15 años cuando lo conocí y entonces él y en un pasaje por ahí en su libro este mi libro de otoño que son sus memorias que yo tuve el atrevimiento de organizarlas y dárselas a Tuki para que me aconsejara y ahí con el consejo de Tuki decidí editarlas ahí en un momento dado él pone algo de que me había conocido creo que no me nombra pero dice la vi en la plaza no este de manera que bueno así fue que continuamos este él no estaba acá él estaba él era de vialidad y estaba en Pehuajó se había empezado a hacer el camino de este de Gualeguay a Gualeguaychú claro y él estaba en un campamento en Pehuajó y ese día había quedado solo los demás compañeros se habían ido a Paraná posiblemente la mayoría eran de Paraná entonces este se vino a Gualeguay como una curiosidad para ver porque él iba más a Gualeguaychú que a Gualeguay y bueno y a partir de ahí en vez de irse a Gualeguaychú se venía a Gualeguaychú qué impresionante lo que es el destino lo que es el destino así es estaban predestinados a yo creo que sí a unir sus vidas sí 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 así fue después tuvimos tres años de novio y cuando yo me recibí de maestra normal nacional este porque nos queríamos casar antes y papá me dijo no primero te recibís y después hablamos de casamiento entonces yo me recibí en el 55 y y nos casamos el 17 de diciembre de ese año y este y no fui a la recepción porque estaba de luna de miel ¿a dónde fueron? nos fuimos al campo el padre tenía una estancia en el yeso departamento La Paz porque ellos eran de La Paz y este y bueno y él me hablaba mucho del campo de bueno y entonces había una posibilidad si nos vamos a Córdoba y qué sé yo y yo le dije ¿por qué no nos vamos al campo? entonces había una casita dentro de la estancia que ahí estaba viviendo un hermano de Mario que ya se había casado Julio con la señora y nos dejaron la casa para que nosotros pasáramos la luna de miel ahí así que fue fantástico plena selva de Montiel las primeras yararás que vi eran enormes las vi ahí así que fue una época maravillosa y todas las vacaciones ya con los chicos donde íbamos no nos íbamos ni a Mar del Plata ni a Córdoba íbamos todos al campo y pasábamos unas vacaciones hermosas y en esta historia que emprendieron junto a Mario escribieron un nuevo capítulo que fue para vos el hecho de ser mamá ¿qué significó la maternidad en tu vida? todo todo yo me dediqué así como te decía que yo cuando dejé de estudiar decidí no seguir con el piano y nunca más lo toqué yo me aboqué a mi rol de madre me apasionaba la maternidad los chicos y me dediqué absolutamente a ellos y como tuve un gran compañero él me ayudó muchísimo mucho a pesar a pesar de que él se pasaba trabajando en el campo porque era la exigencia que él tenía para seguir con su empleo y demás entonces yo me dediqué a los chicos y bueno pero como era gran compañero cuando él venía por más que hubiera pasado con unos calores terribles en el campo o unos fríos espantosos y crueles él venía y me ayudaba y como eran tan seguidos los chicos yo por ejemplo los iba a bañar a la noche entonces yo los bañaba y se los pasaba a él entonces él los envolvía en la toalla mientras yo metía en otro y así fue que bueno la otra porque todas eran mujeres hasta que después llegó Paulo y seguramente tus hijas y tu hijo deben estar viendo esta entrevista ¿qué mensaje le darías o qué te gustaría decirles ahora? Uy bueno mira yo agradezco la familia que que creamos con mi marido este hicimos todo el esfuerzo posible para que ellos se educaran fue una época muy difícil para nosotros este muy difícil momentos muy difícil económicamente hablando este pero no ninguno de los dos nos quejamos ni ni transmitimos nuestras preocupaciones a los chicos y entonces formamos una familia muy unida yo creo que cuando pasamos momentos económicos muy difíciles nos unimos más y valoramos muchísimo más lo que teníamos y este y bueno y sobre todo este les dedicamos muchas horas a ellos ¿no? entonces yo lo que les pido siempre es que cuando yo ya no esté que me falta poco ellos ellos sigan siendo tan unidos y así es porque el problema de uno de uno es el problema de todos entonces este que siguen esa unión este que que realmente ahí está la felicidad la verdadera felicidad está en la familia te emociona hablar de este tema si me emociona mucho este y bueno ya te digo hemos pasado los momentos maravillosos de gran felicidad y momentos malos cuando vienen enfermedades y demás y las pérdidas ¿no? son son momentos muy muy terribles pero uno tiene que imagínate que mis hermanos se fueron hace poco este uno tras otro Mario falleció al mes fallece mi hermano Beto mes y medio y después al año siguiente un año después fallece Jorge así que yo les digo me dejaron solita este porque el cariño de hermanos aunque cada uno tenía su familia y sus cosas y qué sé yo pero siempre este ha sido muy importante ese ese afecto ese ese cariño este de hermanos muy muy grande así que bueno muy lindo todo lo que lo que contaste y ahora me gustaría indagar sobre otra experiencia hermosa que estás viviendo actualmente que es el hecho de ser abuela ¿cómo cómo es eso? abuela y bisabuela y bisabuela yo tengo 11 nietos y este cuatro bisnietos ahora la relación de abuela siempre ha sido muy muy afectuosa muy sobre todo con aquellos que están más cerca ¿no? este y bueno y tengo la felicidad de que hasta ahora los chicos este van y charlamos y me saludan y si no van yo los busco y este y bueno es muy 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 lindo esa relación ¿no? ya están grandes ya te digo tengo tengo bisnietos y ahora con los bisnietos ya es más difícil es más este no no están no viven cerca y este y es y tienen otras este otras no sé si intereses otras relaciones familiares entonces no no están tan cerca pero con dos de ellas sí con las con las hijas de Ana Belén sobre todo sí ¿no? este pero no es maravilloso todo lo que sí todos los valores que se van creando en una familia a raíz precisamente de las relaciones afectivas es muy muy importante yo creo y por eso es la base de la república la base de la nación la familia la familia y este y bueno y crear valores y este y mostrarles en vida lo que para que ellos se reflejen después en esos valores me parece que es lo más lo más importante me gustaría conversar ahora un poquito sobre la herencia cultural que hay en vos Alarcón es sinónimo de periodismo ¿no? ¿cuál crees vos que es el rol justamente de esta actividad de la sociedad y qué valores debería pregonar? vos decís la actividad del periodismo del periodismo periodística bueno yo viví en una en una familia de periodistas ¿no? sueldo este papá primero y este luego mi hermano Mario este Beto este incursionó en el periodismo periodismo deportivo y su y bueno a través de los años realmente su ilusión era este el autódromo en Gualeguay ¿no? este cuando ya estaban a punto de poder concretar la financiación del autódromo la persona que venía a este a no sé si a poner el dinero o creo que sí que era a financiar este muere en un accidente de autos no sé si fue en la provincia de Buenos Aires o donde no me acuerdo este y bueno y ahí bueno después se fue alargando esa ilusión que bueno que Beto prácticamente no la no la no la ve ¿no? claro este y y bueno y Jorge en la radio en el ET38 que fue un un batallador cotidiano por la defensa de la república ¿no? porque este y en contra de de todo un montón de cosas que han ido pasando en nuestra historia y que él no podía no podía callar no podía disimular no podía disimular directamente tenía que decirlo y por eso molestó a mucha gente ¿no? y bueno lamentablemente él murió y bueno como yo te decía me dejaron sola así como yo me enojaba cuando se iban al diario no Jorge porque era más chico Beto y Mario se iban a pregón yo era éramos chicos todos ellos se iban a pregón este y bueno estaban ahí entre el halinotipo y qué sé yo la redacción por ahí andaban y a mí no me llevaban porque mamá no quería que fuera al diario porque me iba a ensuciar el vestido imagínate yo era la única mujer así que yo tenía que estar impecable de la mañana a la noche así que bueno eso me enojaba mucho pero de vez en cuando iba te dabas el gusto sí me iba y ahí fue donde la conocí a doña Francisca Riggi de Galliotti contanos quién fue quién fue ella vamos a a rescatarla claro es mi preocupación por eso te la nombro porque hay que aprovechar los momentos así este doña yo decía a Riggi pero si vos lees es a Riggi porque después de la G hay una H y después de la I este pero todo el mundo le decía a Riggi acá no le voy bueno este bueno era una persona así muy aduxta ¿no? así la veía yo este muy educada muy culta él era ella era escritora era poeta y tiene dos o tres libros importantes ella todos los días en el diario Pregón salía alguna frase de ella este con alguna enseñanza o algo así y ponía Tames de Tames era el seudónimo de ella este y bueno y después además de de poeta hizo también no me acuerdo en este momento se llama Meditaciones o algo así un libro que lamentablemente no lo tengo y el otro Odisea de la prensa libre que es una un documento este porque ahí está todo documentado de una época muy difícil que pasamos en en nuestro país ¿no es cierto? este y bueno sobre todo hubo una una este una tiranía digamos que a la oposición nos llevó a a tener momentos muy difíciles este y bueno ¿de qué años estamos hablando? y estamos hablando de la de la época de Perón de la de este los momentos más difíciles fueron 49 claro 50 51 y aquel que me diga no fue tan así lo único que tiene que tenemos las pruebas de los archivos de Perón tenemos las pruebas de todas las las ediciones de Perón que fue clausurado 54 58 veces y tenemos la prueba de la prisión de su director Héctor Garibotti que estuvo un año y medio en la cárcel de Paraná entonces que no me digan que esa esa persecución perdón esa esa persecución no existió 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 y la vivimos sobre todo aquellos que éramos de familias de referentes de la oposición en Gualeguay como fue por ejemplo Luis Macay que después es ministro de educación de Frondizi y como fuimos nosotros ¿no es cierto? los Alarcón claro siempre bajo las banderas del radicalismo exactamente porque papá como te decía hoy fundó el diario Pregón junto a doña Francisca Riggi de Garibotti Héctor Garibotti que era su hijo y una gran persona que fue Juan Sastre que era linotipista y también lo incluyeron en la sociedad digamos y bueno y ahí siendo director venían momentos muy difíciles papá estaba de director y venían momentos muy pero muy difíciles y doña Francisca Panchita que le decíamos tenía información muy directa entonces un día le dijo papá lo trataba de usted hablando hoy de la relación bueno lo trataba de usted ella le tenía un respeto bárbaro a papá y entonces le dice Humberto usted tiene que dejar la dirección usted tiene una familia numerosa vienen momentos muy difíciles y acá usted no le conviene seguir con la dirección entonces papá renuncia digamos a la dirección ella le insistió le insistió hasta que papá bueno cede y este y ella con una yo digo es es un ejemplo de madre increíble ella decide que le dice papá el que tiene que ser el director es Héctor y bueno ahí quedó Héctor Garibotti su hijo de director del diario pregón entonces en un momento dado no sé qué escrito habrá sido porque yo era chica y mucho no leía el diario pero estaba enterada porque la información en casa era frecuente era de todos los días lo que estaba pasando no sé qué fue lo que ocasiona la decisión de llevarlo preso al director lo llevaron a Paraná qué fuerte eso fue terrible fue terrible y bueno y ahí pasamos por ejemplo de papá fue procesado también por desacato a la autoridad o algo así yo estuve detenida unas horas siendo tenía 15 años y me llevaron detenida junto con Evange Macay la hija de Luis nos llevaron detenidos a a la jefatura de policía fueron a la escuela a buscarnos había sido había habido un un desacato aún ya Evita había muerto y se había entronizado un busto de Evita en el hall de entrada nosotros íbamos a la mañana el secundario iba a la mañana a la tarde estaba la escuela primaria y estaban cursos de la escuela de comercio porque la escuela de comercio todavía no tenía su sede propia y ahí había alumnos de cuarto y quinto año de la escuela de comercio tal vez de cuarto no sé no me acuerdo y bueno en un momento dado en ese horario de la tarde bueno no sé qué habrán hecho le pusieron qué sé yo un cartel ofensivo o le pusieron vigo no sé la cuestión es que después al día siguiente cuando vamos a la escuela nos enteramos que este que había estado ese desacato que había habido ese desacato se hace un acto no es cierto de desagravio y este no sé si fue ese mismo día el día siguiente posiblemente haya sido va la policía en el momento que estábamos en clase va la policía a buscarnos a Evange y a mí el director en ese momento era el profesor un profesor Díaz que era de Corrientes lo cual era pero más extraño lo habían traído acá a Guadalajara él permitió que nos que la policía nos 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 llevara no es cierto sin haber hablado por teléfono a mi casa o a la casa de Evange no comunicaron no comunicó él él permitió que la policía nos retirara de la escuela imagínate lo grave de eso sin que tus papás supieran sin que mis padres supieran y ahí nos hicieron nosotros éramos unas inocentes chiquilinas claro claro totalmente 14 o 15 años teníamos no teníamos entonces este a Evange le hicieron un interrogatorio en una habitación y a mí me hicieron un interrogatorio en otra habitación no me acuerdo cómo se llamaba el señor que yo lo conocía vivía en el barrio de casa Magran me parece que era el apellido a Evange no me acuerdo este y bueno nos abrieron un prontuario nos este tocamos el bien siendo tan chiquita sí sí una cosa terrible pero nosotros nos reíamos porque no nos dábamos cuenta de la gravedad de la situación y bueno llegó no sé el mediodía y ahí nos largaron volvimos a la escuela y ya era para retirarse retiramos nuestros útiles y nos vinimos a casa y cuando llegamos a casa yo le cuento a mamá estuve en la policía me llevó la policía mamá no lo podía creer papá no estaba en ese momento y en esos días papá que estaba en una gira de infección había sido demorado por averiguaciones en Mogollá entonces me dicen que no había nada que era todo divino placentero no 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 fue así no fue así había realmente había eran momentos muy pero muy difíciles y de muchas amenazas de muchas amenazas ¿y guardás rencor por todo esto que le tocó vivir a tu familia? vos sabés que no vos sabés que no este de yo creo que en ese momento este sí yo pensaba este esto no puede suceder después cuando yo empiezo a reflexionar y que empiezo a escuchar lo que había sucedido y que era la gravedad de lo que había sucedido este entonces ahí me empecé a dar cuenta de de no es cierto de de cómo podía ser que los mismos vecinos nuestros nos hubieran llevado a la policía nos hubieran hubiéramos pasado este semejantes momentos ¿no? pero ya te digo yo no 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 para nada nunca tuve rencor contra nada gracias a Dios eso es una enseñanza gracias a Dios sí 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 este hace poco una persona me 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 comentó por por otras circunstancias pero vos lo tenés que odiar a fulano no no porque el odio viene contra vos claro al otro no le va a hacer daño el daño te lo haces vos mismo y no podés vivir con ese odio no no hay que tratar en lo posible de vivir en paz ¿no es cierto? en paz con todos y en paz con Dios que quede como enseñanza exactamente exactamente y ahora ya para ir finalizando esta hermosa charla que estamos teniendo me gustaría preguntarte por tu actualidad ¿qué proyectos estás encarando hoy en día? bueno bueno viste que yo hace muchos años que pertenezco a la este subcomisión de cultura del club social claro empecé en el club este me llamó Arturo Berizzo cuando era presidente en la década del 90 y a partir de ahí este nunca más dejé bueno sí dejé dos años creo este la subcomisión por la enfermedad de mi marido claro mi marido estaba enfermo estaba enfermo mi tía que murió a los 99 años estaba no enferma pero estaba viejita mamá también que murió a los 95 todo simultáneo con la enfermedad muy grave de mi marido entonces dejé todo dejé la alianza dejé la subcomisión que era lo que yo hacía fuera del hogar no es cierto y este así que bueno después de un tiempo ya ha fallecido Mario y bueno mi tía mamá volví a la subcomisión y estamos trabajando permanentemente este teniendo proyectos que eso es lo más lo más importante ¿no? tener proyectos Célica ¿qué legado querés dejar en esta vida? bueno como yo te decía el legado familiar ¿no es cierto? que es de la unión y el amor entre hermanos y después quiero dejar también que la actividad cultural que se realiza en Guadalupe que continúe que no que no se deje que no se pierda en el tiempo nosotros tenemos una actividad cultural muy interesante tenemos Llebre de Marzo el Teatro Italia espacios este hay también actividades de cine en los barrios que me parece fantástico este y en el club social como yo pertenezco al club social ya de hace muchísimos años este quiero que esto que esto continúe porque yo me siento muy gratificada porque es lo que la intención de papá al crear Guadalupe Agrupación Cultural cuando hay una actividad cultural ya sea en el club social o en cualquier otra parte este pienso que la gente tiene que ir lo que deseo es eso que continúe lo que se inició con Guadalupe y Agrupación Cultural que continuamos nosotros con su comisión de cultura este y bueno y si si me permitís quiero darles un abrazo enorme a la gente que comparte conmigo la subcomisión de cultura este Graciela Saavedra Miriam Contada Sarita Ocinaga y este Alejandro Bacari junto con este con la 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 participación siempre de Gervasio Pérez Zurdo que es nuestro presidente del club y bueno con él hemos tenido una realmente una actividad enorme en el club social así que bueno creo que está contestada tu pregunta solamente me queda agradecerte de parte de todos por haber estado acá en este ciclo y decirte que fue un gustazo enorme poder hablar con vos bueno y a mí también me gustó mucho aparte de leer tus artículos en el diario me encanta haber estado con vos y haberte haberte conocido muchas gracias gracias